Echaron a Doman. Hoy a la tarde, Janina Latorre afirmó que el conductor de la Mañana de América fue despedido de la señal y será reemplazado por Gustavo López. Primicia, conductor echado que todavía no lo sabe. Se termina un conductor en un canal de televisión, en un eróneo, y ya hay conductor suplente que ya arregló todo. ¿Trabaja en tu canal? O sea, que el que se quedó sin trabajo no lo sabe. Se va a enterar a través de los medios. Fabián Doman. Estaba por decirte. Se te termina las mañanas en América. Terminan un par de campeonatitos y cosas que hay ahora y un viaje que tiene que hacer por la Copa América. ¿Y quién va a reemplazar a Fabián Doman todas las mañanas en América? El señor periodista deportivo Gustavo López. ¿Te sumo info? Dale. Minutos antes cuenta la leyenda de que Fabián Doman firmara su contrato uno. Gustavo López estaba por ir a la pantalla de ese 5N, finalmente no se hace ese 7. Trabaja en la red, hay que decir que es la red de América. No termina arreglar. Esto ya era mes de diciembre, enero. Sí, empezaba este año en enero. Y cuando lo llaman a Gustavo López, Gustavo López no termina de arreglar porque eran muchas horas y tenía que hacer la radio. Gustavo López dice que no aparece en escena Fabián Doman. O sea que Gustavo siempre estuvo aprobado por el directorio. Es muy querido en América, ¿eh? Sí. Es muy importante en la red. En la red es un puntal. Por eso, pero él quería, me parece que le llevaban como muchas horas y tenía que desprenderse, además de la cadera. O él tiene Fox. Por eso, pero tenía dos horas, dejaba un horario, se quedaba con otro y combinaba. No está ni ESPN. No está ni ESPN. No hace tantas cosas como Diego o El Pollo, pero está ni ESPN. El Pollo López tiene su programa de debate, digamos, y transmisiones. Igual es un tipo que quiere empezar a abrirse, porque es un periodista completo. Yo lo digo porque lo hablé el año pasado. Él tenía, yo también, no es que lo hable derecho, pero escuché alguna nota que si bien es periodista deportivo, es relator de fútbol, o comentaristas en realidad, ¿no? Comentarista. Comentarista, perdón, es como Diego. Si bien, él no quiere, viste como le pasó en un momento a Germán Pavlovsky, que fue dejando el deporte y viró un noticiero y ahora se dedica sola. Él quiere empezar como a salir un poco. Bueno, lo que pasa es que los periodistas... Y dedicarse a algo más general. No hay forma más sencilla de hacer trading que con los amigos de IQ Option. Si sube y operaste que aumentaba, ganaste. Si baja el precio y operaste que caía, también ganás. Así de sencillo es hacer trading con IQ Option. Registrate con nuestro link que está en la descripción y obtené una devolución de hasta el 60% depositando 100 dólares. La suspensión de Doman a su mes, el presentador fue suspendido de la señal durante un día debido a que se ausentó de su programa Buenos Días América. En ese momento, sus compañeros dijeron que había dejado los estudios por problemas de salud. Posteriormente, Pamela David puso el grito en el cielo y lo rebautizó a Bandoman. Abandonó el aire. ¡No! ¡Ay, lo quiero! ¿Qué les pasa a la gente? Por ahí no se enteraron, yo se los cuento. Se fue. ¿Pero por qué? Tiraron en el noticiero de la mañana. ¿Y quién tomó el lugar? Un último momento. Sí. Un último momento de no sé qué cosa, bla, bla, bla. Y de repente Doman se fumó. ¡Oh! Se asustó del último momento. Los periodistas que son todos profesionales siguieron adelante con el caso, entrevistando no sé quién, bla, bla, pum, pum, pum. Y después, como no sé, a las ocho horas más o menos dijeron, no, estaba medio papachucho, Doman, le mandamos un besito. Marina Calabro habló con él y le dijo que se sentía un poco mal porque está haciendo una dieta y bajó como nueve kilos y se sentía débil. Se va por la tarde. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, bueno! También la defensa, el defensor no llegó a incomodar. En medio de carambol. Un cometa en el cielo de Manta. El Ordi, argentino también, anotando. Entonces, tenemos aquí... Nos perdieron la luz en el estadio, ¿no? No, 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 el día que apagaron la luz, como cantaba Charlie. Aquí lo tenemos. El gol de Jara, el empate de Belgrano de Córdoba. Último momento, gracias. Carlos Salerno, adelante. Atención, es una información de último momento. Tenemos la posibilidad de hablar con Susana. Susana es la mujer en la que ayer sufrió un violento asalto a manos de dos menores de edad. Los dos delincuentes, me confirman, de 16 años, uno internado con dos disparos de bala y el otro muerto. Vamos a mandarle un saludo enorme a nuestro compañero Fabián Doman, a quien timonea este programa. Estaba medio pachucho, se sentía un poquito mal, así que se fue a su casa y así le mandamos todo desde aquí un beso enorme. A él vamos a estar seguramente con él el lunes. Ya está el señor Guillermo Andino, está por supuesto la señora Pamela David. Los esperamos seguramente el señor Fabián Doman, a quien le mandamos un beso. Hasta el 20-25, gracias. Hola, 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 muy buenos días. Este es el señor Americano de Pablo David. ¿Qué pasó con Abandoman? Nadie me quiere contestar. ¿Qué pasó? Después de Abandoman estaba todo el equipo saludando. Besos grandes, no sé qué pasó, lo digo de verdad, pero bueno. Tenemos un gran programa, por gran me gustó Abandoman, me hizo gracia. Hoy es viernes y te vamos a poner mucha onda. Todo esto trajo un sinfín de especulaciones y distintos periodistas del medio local salieron a decir que Doman había sido despedido de la señal. Ángel Ebrito Doman, fuera de América, a menos de dos meses de su debut y después de las peleas continuas con su producción, el viernes abandonó el aire y hoy ya no volvió a la pantalla. Ya le ofrecieron a Guillermo Andino que conduzca el noticiero de la mañana. Pero unas horas después, Doman acordó con la gerencia de la señal y regresó a Buenos Días América. ¿Cómo estás? Nos enteramos lo que pasó. ¿Pudiste arreglar con el canal? Sí, sí, por suerte todo se aclaró. Yo quiero remarcar la actitud y la comprensión del canal con toda la situación, así que si Dios quiere mañana estamos de vuelta trabajando como corresponde. ¿Cómo te sentís? ¿Fue malentendido? Mirá, yo creo que como cabeza de grupo soy el responsable y debí haber manejado la situación en cuanto a, por más que hubiera una situación de salud, yo debí haber manejado de otro modo. Quizás aclarado al aire, he dicho, miren, me siento mal, está mal hasta el lunes, digo, eso. No, en ese punto yo me hago responsable, yo, porque soy la cabeza del grupo. Entonces, debo asumir la responsabilidad y le transmití eso al canal y se aclaró por suerte todo y estamos bien. Sí, porque fue de una manera abrupta, desapareciste, después, bueno, hoy no estuviste al aire y la gente automáticamente, ¿dónde está Doman? Sí, parece que la próxima vez que me tuve, el día que me tuve un día de vacaciones lo voy a anunciar, lo voy a anunciar con un aviso. Sí, para nada, mirá, cuando me empezó a llamar el teléfono, sonar el teléfono, sonar el teléfono esta mañana y digo, bueno, evidentemente el programa lo miran. Bueno, mañana volvés entonces. Sí, 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 mañana estamos de vuelta. Gracias Fabi. Gracias a ustedes. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle clic a la campanita de notificaciones.